Democracia y amplia participación caracterizaron la primera vuelta de las elecciones parciales en el Santiespíritu, en la que según los datos preliminares asistieron a las urnas alrededor de 259.700 electores, cifra que representa más del 71% de los ciudadanos registrados para los comicios. De acuerdo con Neisa Muro Río, presidenta del Consejo Electoral Provincial, los espirituanos acudieron a las votaciones en un ambiente tranquilo y organizado para elegir sobre la base de la capacidad y el mérito a quienes mejor puedan representarlo en los órganos de gobierno. Quedaron electos, precisó, 623 delegados de los 640 postulados, quienes ejercerán su mandato por cinco años de acuerdo con los cambios introducidos por la Constitución del 2019. Resultaron candidatos electos quienes recibieron el 50% más uno del total de votos, de manera que 17 circunscripciones del territorio donde ninguno de los nominados alcanzó este cómputo irán a segunda vuelta el próximo domingo 4 de diciembre. Además del trabajo de las comisiones electorales en las diferentes instancias, la labor de las mesas en los colegios y la disciplina mostrada por los electores sobresale en la jornada la calidad del voto, toda vez que más del 87 de las boletas depositadas en las urnas resultaron válidas. Tony Camellón, Noticiario En Marcha.